Bien, continuamos en E.N. Meridiano. Mira, hay una discusión interesante en torno a la inflación. El último informe del Banco Central que dijo que la inflación ya está en el rango meta. Sabe que el rango meta es más o menos 4%. Eso quiere decir que oscila entre un 3% y un 5%. Es lo deseable del Banco Central porque se entiende que ese es el comportamiento de la inflación que permite que la economía crezca de manera sana. Y que además la gente puede recibir los precios de una manera estable, que las empresas pueden planificar, etcétera, etcétera. También dijo que la ganasta básica disminuyó unos 78 pesos en el quintil más bajo y unos 81 pesos en el quintil más alto. El Banco Central dice que la inflación se ha colocado más o menos como en 4.43%, ya está por debajo de 5 y que esa es la tendencia. Incluso por eso fue que el Banco Central se dio el lujo de disminuir la tasa de interés de referencia de 8.50 a 8.50 puntos básicos. Y que además se dio el lujo de liberar unos 94.000 millones de pesos para atacar a ciertos sectores que están teniendo dificultad para crecer como es el caso de la construcción. Que por cierto, Eliseo Christopher, presidente de Copimecon, pidió al gobierno que de esos 94.000 millones de pesos, por lo menos 10.000 vayan a las pymes de la construcción porque en las otras ocasiones que se han liberado esos recursos no han llegado a los pequeños constructores, sino que eso se ha quedado en las manos de los grandes empresarios. Que busque la manera de que eso llegue. Ahora bien, a lo que me quedo a referir es al impacto positivo que podría tener en la canasta alimentaria lo que come la gente, especialmente la gente pobre, en torno a esa disminución de la inflación y de la canasta básica de la canasta alimentaria de la gente, especialmente lo que consume la gente pobre. Bueno, hemos visto una serie de sondeos que se han hecho en los diferentes medios de comunicación. Reportaje, que hacen los colegas que se dedican al reporterismo en los diferentes medios de comunicación, incluyendo AN Televisión, que es el primero que yo veo. Y la verdad es que la gente lo que expresa es que no percibe ese incremento. Incluso hay muchísimos memes en las redes sociales negando esa información que da el Banco Central de que ha habido una disminución de los precios. Lo que ha pasado es lo siguiente. Miren, tal y como ha indicado el Banco Central, y ciertamente es así, y es una temeridad decir lo contrario, la inflación ha venido cediendo, y hay una estabilidad relativa de los precios. Si no hubiesen cedido los precios, no es verdad, y si la inflación no estuviese cediendo, no es verdad que el Banco Central va a liberar 94.000 millones de pesos. Porque en una espiral inflacionaria, si tú liberas dinero, si tú tiras dinero al mercado, lo que va a hacer es que la inflación va a crecer con mayor velocidad. Lo primero que hay que explicar es que no es que los precios no se están incrementando. Lo que pasa es que se están incrementando a una velocidad más lenta, o sea, ralentizado el crecimiento. Ahora bien, cuando tú sumas la inflación acumulada de los últimos tres años, supera ya el 25%. Las del 20, 21 y 22, sumaban 25. Con el 4%, ya casi estamos en 30%. Y evidentemente que eso se siente. Ahora, lo importante es que en el 2021 fue de un 9%, en el 22 fue de 20 y pico por ciento, y en el 20 también fue elevada. Entonces hay una inflación acumulada alta. Y eso ha deprimido la capacidad de compra de los salarios. El salario real ha disminuido. Entonces, a la gente cuando le hablan de eso, no se lo cree. Ahora, hay otra variable y es la siguiente. Cuando usted descodifica los diferentes rubros de la canasta familiar, y uno se va al rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, ahí la inflación no ha cedido. Por eso es que cuando se hace un reportaje, un sondeo, y los periodistas van y le preguntan a la gente común, la gente pobre, la gente de clase media baja, que va al colmado, que va al mercadito, y le preguntan por la disminución de los precios. La gente en lo que piensa es en el precio de los productos de consumo diario. La gente en lo que piensa es en que han incrementado, por ejemplo, han incrementado la luz, la tarifa. La gente en lo que piensa es que ahora está comprando vela, está comprando gas para las lámparas. El que tiene un inversor ha tenido que arreglar su inversor, ha tenido que comprar batería de inversor porque se está dañando porque la está utilizando. Es decir, todavía para el quintil número uno y el quintil número dos, que es donde está la gente pobre, la clase media baja, esa disminución de la inflación y del costo de los precios no se ha sentido. Muy bien, porque yo te voy a decir, justamente refiriéndonos a ese quintil y lo que uno va y observa en el súper, en el colmado, es que la cosa sigue igual. Pero bien, si ha habido por lo menos una pausa, que es interesante y ojalá se programen iniciativas. Entonces, la cuestión del campo al colmado se quedó. Suerte que el director de ProCosumidor no ha salido otra vez a ser ridículo. Ha tenido un silencio, una par que da interesante. Ahora le contó por la apoyazada que hizo que había bajado ahí. Está muy agresivo. Y entonces el presidente no define los cambios porque hace tiempo que quiere un puesto superior. No, pero ya no, porque ya por ley él tiene que estar ahí. No, porque puede renunciar y puede ir a otro. ¿Y tú crees que él lo pone un puesto superior para acoger a un adverenicio reformista? No, que no veo. Cuando se están quejando los premedistas. Más las nuevas plazas. Más las nuevas plazas. De la gente que le han ofrecido. De la hora que, por ejemplo, a Valentín no le han dado nada. No, porque lo que están es poniendo botella. No, no, a Valentín. Porque a Valentín sería un cargo. Le están poniendo botella a la gente. Ah, abajo. Son de la gente que tiene que estar en su pérate. Bueno, pues mire, Calimán nos ha recomendado lo mejor y es que debemos concluir, concluir, invitar a la gente para N Noticias y toda la programación de N Televisión y seguir con toda la información que ofrece N Televisión. Bueno, pues nada, hasta la próxima entrega. ¡Gracias!